Saludos amigos y hermanos que nos siguen por nuestro canal de YouTube Ministerio Toma la Cruz de Henry Florian. Estamos por Tito Integra Facebook y también por YouTube. Señores, aquí nosotros estamos contentos, gozosos porque hemos escuchado las canciones de ella durante los años 90 y 2000 también. Vivimos la experiencia de conocer la música de ella, las canciones de ella, una artista con un repertorio que ha llenado vidas en el mundo entero un ícono de la música cristiana, un símbolo de la música cristiana, una artista sencilla, humilde, amada por todas y por todos y que ha llevado consuelo a millones a través de canciones. Aquí está Ruk Ester Sandoval. Un pequeño aplauso para ella. Así que estamos contentos porque tenemos a Ruk. Ruk, ¿cómo está? Amada. Yo te bendigo. A ti me encanta tu sombrero. A mí, Ruk, óyeme, hace mucho que yo estaba por entrevistarte, Ruk. Sí, tú me hablaste el día pasado, ¿verdad? Con Gemilda, con José. Dile Ruk, yo la quiero entrevistar porque tú estabas aquí en Queen, pero no pude ubicarte. Pero hoy era el día, mamá. Hoy era el día. Así que vamos a iniciar esta entrevista para que usted conozca más a Ruk como esposa, a Ruk como madre, a Ruk también, sobre todo como artista cristiana. Amén. Así que, Ruk, ¿cuándo te diste tu cuenta que tú tenías una voz para cantar? ¿Sabes? Primero, hola. Hola, hermandad querida. Bendiciones. ¿Sabes, hermano? Como vengo de una familia cristiana, o sea, nacimos en el Evangelio. Somos seis. Amén. Tres y tres. Ya tú conoces mis hermanos varones, el Ministerio ECO. Y están mis dos hermanas, la mayoría más pequeñas. Somos seis y nacimos en el Evangelio. Entonces, pues, somos de un pueblito, Villa Altagracias. Eso es en el norte, camino allá para Santiago. Y mi mamá toda la vida ha sido una mujer de, es una laico, es una evangelista, uno A. Entonces, yo recuerdo que en mi iglesia, habíamos muchos jóvenes en la iglesia. Y nosotros ya desde pequeñita, mi mamá siempre veía como que yo, dije que yo cantaba. ¿Tú ves? Ok. Como madre al fin, claro. Sí, para madre a todos. Los niños, ay, mi Dios, es tan lindo, que lo hace tan bonito. Entonces, ¿qué sucede conmigo? Mi mamá siempre como que me impulsaba, me empujaba para que yo cantara. Y en mi iglesia cuando me ponían, a mí no me gustaba, ¿sabes? Porque yo soy muy nerviosa, yo soy muy tímida, hermano. Yo soy timidísima en el escenario. Y hoy te dirán, ay, no, señores, es que uno controla y hace cosas. ¿Y recuerda la iglesia donde tú cantabas? Mi amor, claro que sí. La primera iglesia que canté, fuera de mi iglesia de Vienta Gracia, cuando estaba pequeñita, fue la iglesia de Sonador Bonau. Mi mamá me llevó un sábado en la mañana, que ya la invitaron. Y cuando llegamos a esa iglesia, para mí era enorme, porque yo tenía como unos nueve años. ¿El nombre de tu mamá? Bebela, le dicen. Bebela, un gran talento. Usted insistió, insistió, y mírenlo ahí. Pero la culpa es, mami. Y yo recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, como madre al fin, que somos muy presentadas, como nuestros hijos de que hacen algo bonito, ella le dijo a la señora, ay, mi niña canta, mi niñita canta bonito. Para que usted la ponga a cantar, ay, yo me quise morir, me quise morir. Porque imagínate, yo vi esa iglesia enorme, una niñita de nueve años. Muchas personas. Ay, claro, mano. Pero hoy cuando fui después de grande, estoy chiquita. Es pequeñita hoy. Pero cuando, como era más pequeña, yo, pues yo la vi inventa. Y recuerdo que el himno que canté, porque los nervios no me daban, yo sabía que me iba a trabar la garganta, por los nervios. Fue, dije, tuve la idea. Los niños sabemos mucho. Ay, yo me incluyo todavía como niña. Rur, ru, ru es tremenda. Ay, hay que ser niño, ¿no? No, claro, niña. Si tú quieres irme más para el cielo, mamá. Ya lo sabes, ya lo sabes. Ah, bueno, pues yo estoy en el paquete todavía. Y Junior dice, tú siempre serás un niño para mí. Ay, Junior, hermano, estamos bien nosotros. Somos niñitos. Y recuerdo que tomé el ignario. Y yo dije, como, para que no me vean el rostro. Y yo no mirara al público. Oh, claro, ok. Y canté el himno número 95. Y canté mi himno, Rostro Divino, que no se me olvida. Wow. Mi primera experiencia ante un público diferente y grande. Amén, amén. Entonces, siguiendo ese denor, Rú, Esther, ¿cuándo y dónde tú naciste? Para que el público sepa. Sí. ¿Cómo fue tu niñez también? Nací en el pueblito, yo soy de Villa Altagracia. Ok. Villa Altagracia, soy camino a Santiago por allá. Y desde pequeñita, como te decía, como nacimos en el evangelio, mi mamá siempre ha sido una mujer de mucho evangelismo. Y así crecimos en la iglesia. Ok. Predicando mucho, yendo a muchos campamentos, muchos retiros, muchas predicas los sábados, los domingos. Oye, eran unos muchachitos que así crecimos, mirando lo que es el evangelismo. Y como que el Señor entendía que era lo que nos tocaría en un futuro. Y todavía hasta el sol de hoy, nosotros seguimos en esa misma línea de evangelismo, ahora por medio del palo. Muy bien. Rú, ¿tú crees que la música cristiana de por sí está en crisis hoy en día? La pregunta que quiero hacerte, junto con esa, tú me dices sí o no, ¿qué aporte está haciendo Rubéster Sandoval a la nueva generación que viene surgiendo detrás de ustedes? Porque, o sea, Rubéster Sandoval, Esmila, Maribel Soto y todas las demás damas que cantan dentro de la iglesia, no serán para siempre. Entonces, vienen una generación atrás que, ¿qué aporte está haciendo Rubéster Sandoval al respecto? Tú sabes que sí, la música cristiana ha dado un cambio total. Porque yo recuerdo que en mis inicios era como tan normalito y tan común. Pues ya, tú te aprendías una canción de quien sea y te parabas ahí a cantarla con un casetito. Pasábamos mil y un trabajos. Pero, ¿sabes que a pesar de la diferencia de hoy al ayer, yo no cambio mi ayer porque fue de mucho aprendizaje? Amén. Fue de mucho aprendizaje porque ahí entendimos cómo, pues, trabajar con los hermanos, llegar a los hermanos, cómo cantar, qué hacer, cómo proyectar nuestro ministerio, nuestro canto, nuestra música. Yo le agradezco mucho a Junior, Junior Marchena, que fue mi mentor. Para los que no lo sabían, Junior fue, después de mami, fue el que me metió en este paquete. Porque él fue el que llegó a mi iglesia enamorado de Evelyn y entonces allí formó un grupo llamado Ofrenda Especial, un coro y Ofrenda Especial que éramos siete. Y Junior siempre veía como que yo como que medio lo hacía bien. Y él siempre como que me motivaba. Y yo recuerdo que en una ocasión, las veces que ensayábamos los domingos, él dijo algo una vez que a mí me marcó mi vida y mi ministerio. Él decía, cuando ustedes se paren frente a un público a cantar, no estén pendientes, sus ojos, su todo, no estén pendientes al ser humano que está ahí en el frente, que sepa si usted lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, sino que en ese momento su conexión sea con el cielo. Que usted entienda que lo que está haciendo, yo no todavía ni se acuerda de eso, pero él no sabe lo que hizo en mi vida, que en el momento lo que usted esté haciendo, las palabras, por medio de las melodías que usted esté cantando, sea una conversación usted con el cielo. Cuando eso sucede en el ministro que está en plataforma, entonces ya no es usted quien está trabajando, quien está trabajando es Dios a través de usted. Entonces el público va a ser tocado y bendecido. Y eso a mí se me metió tanto en mi cabeza, que yo cuando subo a una plataforma, yo me olvido de mis problemas, de todo en sí, y yo me concentro en las letras de mis canciones, aunque la tengo 30 años cantando, cada vez que la canto para mí es como que son nuevas, porque son una oración en ese momento que yo necesito elevar al cielo. Y cuando eso sucede, entonces eso de una forma espiritual se proyecta, al que está sentado ahí, que vino con diferentes situaciones en su vida. Y cuando llega a una iglesia, llega a un concierto, un tema que es un salmo, es un mensaje de Dios, pues toca a diferentes corazones. Entonces hoy en día, es muy triste en cierta forma, porque hoy en día, la gran mayoría, no digo todos, la gran mayoría de nuestros muchachos que están cantando hoy, que son los que nos van a nosotros a sustituir, pues creo y puedo ver en la gran mayoría de ellos que están muy enfocados en lo que son las luces y en el ganar likes. ¿Entienden? Están muy enfocados en lo que es ganar el aplauso, ser reconocido, vestirme igual que aquel, cantar este tipo de canción, porque esto es lo que jala adeptos, porque esto es lo que me da un boom. Entonces, ¿qué ha pasado ahí? Hemos perdido la dirección en la que debe estar, valga la dirección, dirigida, nuestros mensajes por medio del canto. Nosotros no estamos cantando para que un mundo nos aplauda, estamos cantando para que el cielo nos aplauda. Y si el cielo nos aplaudió, amados, tengan por seguro que los que están ahí fuera, entonces te van a hacer así, Dios te bendiga. Sigue para adelante, qué lindo, porque Dios te va a posicionar. No es el hombre que me va a posicionar. Me va a posicionar Dios porque a él es que yo le estoy dirigiendo mis oraciones cantadas. Bueno, Romera, las lágrimas se me están saliendo, no fuiste tú que hablaste. Gloria a Dios, amén. Porque es lo que se está viviendo hoy en día. La gente busca luces, cámaras, que tal en tal escenario, que tal canción, y ese es el aplauso del cielo lo que vale. O sea, tú hablaste por mil años, y como dicen en algunas emisoras por ahí, sigue hablando, que el micrófono es tuyo. Lo que tú estás diciendo es tremendo, porque eso es lo que se está viviendo, esta nueva generación pierde el enfoque. En vez de que su alabanza sea Dios, que es el único que se la merece, nos dirigimos hacia otro sentido. Que es bueno que tú dijiste eso. Realmente nunca, en la entrevista que he tenido, no he tenido la oportunidad de escuchar esas palabras que el Espíritu Santo te usó en estos momentos. Así que... Apoyar a nuestros jóvenes y ayudarlos también a que avancen. Lo que yo puedo dejarle como Ruta Esther Sandoval es ese. Tu enfoque no es la gente, no es el público, no son las luces, no son los likes. Tu enfoque es Cristo Jesús. Y Él te va a dar los likes y las luces gloriosas, que necesitan. Como cantante, Ruta, ¿tú tienes algún lugar favorito que cantas? De que me guste, que ya hay aquí, me siento cómoda. Tú sabes que... Una ciudad, no sé. Sí. Puede ser que digan, que como es mi iglesia, yo me siento más tranquila y me gusta. ¿Sabes que mi iglesia es donde yo me pongo más nerviosa para cantar? Tú dirás, ¿por qué? Ah, ¿sabes por qué? Porque son la gente tuya, que te conocen y saben todo. A mí me estresa, me pone nerviosa a cantar en mi iglesia. Pero no hay nada como cantar en mi tierra. Yo podré cantar a donde quiera que me llamen, pero cuando yo estoy en mi tierra, respiro ese aire de familia, de tranquilidad, de que, ¡uy, qué bien! Y agradezco mucho a mi pueblo... República Dominicana. Por su apoyo tan lindo. Amén, amén. Ru, el mayor dolor que tú has sentido en tu vida... ¿En serio? ¿Tú quieres saber eso? ¿Te estás metiendo en mi intimidad? No, porque tú puedes haber sentido un dolor de un ser querido que te haya muerto, qué sé yo. Qué sé yo, porque somos humanos. Yo he sentido dolor, ella, vosotros, que me están viendo aquí en el canal por YouTube también, pero si puedes responder a la pregunta, si no la pasamos, no sé. Sí, es como que muy íntimo. Ok. Muy allá, pero salía a flote. Ok. Y hoy estoy aquí de pie. Amén, amén, amén. ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has sentido en tu vida? He tenido muchas lindas satisfacciones, pero yo creo que después de tener a mis hijos, que son mi todo. Tesoro, ven, se dijo, vas a emocionar. Ay, mis hijos, yo, de él y Mel, ni nadie, los amo. Pero, mis nietecitos. Ok. Cuando yo vi esas caritas, la primera que fue Noah, yo me sentí, como que me sentí realizada, en el sentido de madre. Y aunque bromeaba mucho, que no quería que me dijera la abuela, pero cuando yo veía esa carita, y todavía hoy en día veo esa carita, de ese muchachito, que me dice mamá Ru, y que yo saber, wow, este muchachito vino del ser, uno de los seres que yo más amo en mi vida, que es mi hijo. Esa reproducción me llena a mí de tanta satisfacción al yo poder ver ese rostro lindo. Así que, después de ser madre, el llegar a ser abuela, eso. La mayor satisfacción que es. Tu mayor fortaleza, ¿cuál es? Cantando. O sea, cuando sube, cuando baja, baja. ¿Cuál es tu mayor fortaleza? No, yo creo que mi mayor fortaleza, cuando yo canto, es saber, que ahí sentado hay alguien, que está siendo ministrado. Entonces, como que eso a mí me da, yo digo, wow, yo sé que, si yo estoy sintiendo, esta, esta, esta conexión, así como el cielo, tan linda, yo, el saber que hay alguien ahí, que también está siendo tocado, eso es lo que a mí, me ha mantenido hasta hoy, como ministerio. El que mis canciones, pues, puedan ser de bendición, de aliento, como yo he recibido tantos testimonios lindos, de aliento para otro. Entonces, para mí es un compromiso. Amén. Cuando yo recibo unas palabras de alguien, que está, que ha pasado por situaciones difíciles, que me dice, hermana, una de sus canciones, y me cuenta la historia, yo doy gloria a Dios, porque yo digo, ups, el compromiso es mayor, porque tengo que meterme más con aquel, para poder mantenerme, donde él necesita que yo esté, para poder seguir siendo ese canal, de bendición. Tú ahora estás en el Bromio Young, pero una de tus canciones, quizás te impactando vida, en El Salvador, Guatemala, Guatemala, ¿qué otro país? China, Japón, tú. O sea, oye, la música, dime, un impacto tan grande, eso es un lenguaje universal. Universal. Donde llega una palabra, donde llega la música, no llega un consejo, una melodía, porque la melodía, toca, las piedras más sensibles del alma, por eso es que tiene mucho cuidado, con respecto a la música, con los muchachos, los jóvenes hoy en día. No es el ritmo, es el mensaje, y esa melodía combinada, es la que puede tocar y llegar, donde un consejo no. Durante tu carrera musical, Cristiana, Rúster Sandoval, ¿tú has recibido propuestas, del mundo secular, para cantar para el mundo? Sí, ¿sabes que sí? Yo recuerdo. ¿Una, dos veces? Sí, un par de ocasiones, yo recuerdo que hubo un señor, un italiano, recuerdo yo, de ese personaje que conocí, un comerciante, y cuando yo le dije, que yo era cantante cristiana, uy, ese hombre se enfeñó, y cuando escuchó mi música, y él me dijo, yo tengo todas las conexiones, en este país, para posicionarte, donde tú no te imaginas, que puedes llegar. Y yo, eso de música cristiana, eso no deja, él me dijo, yo puedo ayudarte, solamente, nada más tienes que decirme sí, y yo muevo los contactos, desde hoy, si quieres, llamo ahora mismo, y nos ponemos en contacto, y cuando él dijo, eso no da, yo le dije, lo que pasa es que tú estás enfocado, en el dar económico, y en el dar de aplausos, sin embargo, lo que yo estoy buscando, no es eso, lo que yo estoy buscando, es que el cielo, que mi Dios, se sienta feliz, se sienta gozoso, de que esa muchachita, que Dios le dio ese don, pueda utilizarlo, para yo atraer, a otros a mí, y para mí, es lo más importante, que las luces, el dinero, es adorar a mi Señor, así que, gracias. Gracias, que bien, gloria a Dios, Júster, entonces, desde pequeña, tú cantas, desde, cuando fue tu primera producción, o sea, que tiempo tienes tú cantando, ya de manera oficial, pues, sabe que mi primera producción, la primera vez, que me invitaron, a grabar una producción, recuerdo, fue un amigo, Saulo, y, ya yo tenía cantando, como te conté, en el grupo, con Junior, entonces, Saulo fue quien me dijo, ay, no te interesaría, te gustaría que grabaras, grabar, y yo te apoyo, y él fue quien me ayudó, y recuerdo que tenía, a mi primer hijo, fue en el ochenta y, ochenta y ocho, sí, creo, ochenta y ocho, ochenta y nueve, ¿cómo se llamó esa producción? Eres todo para mí, ok, ¿no te acuerdas de ella? Sí, pero, la he escuchado, Eres todo para mí, al misterio, pusiste el fin, ahí estaba, viajaba, viajaba en triste soledad, y era, ¿quién es aquel, que muchos de este tiempo no quiere? En total, ¿cuántas producciones tiene entonces? Hoy tenemos diez, diez producciones, qué bien, pues, tú podrás decir, oye, pero si trae tanto tiempo, ¿por qué no tiene? No, yo soy muy cautelosa y cuidadosa, a la hora de producir, yo no, necesito tener un volumen grande, cuando ni siquiera la que he trabajado, ha calado, pues, me enfoco en que las canciones que grabe, pues, sean, que queden, que es lo más importante, pero estoy feliz con mis piezas. Como, como tú cantas para honra y gloria de Dios, y para edificar vidas espiritualmente, para ti, ¿cuáles son los mejores cinco intérpretes de la música cristiana? Sí, mencionarles de a ti. No, ese reto, ese reto, yo se lo he preguntado a muchísima gente. Ay, pero no piensa a ti. Por un tío, juega por ahí. Pero piensa muy bien. O sea, no solamente, no te encasillo solamente en un grupo de... No, no, tranquilo, tranquilo. Yo, hay una persona que es la primera que me ha mencionado, porque yo una vez recuerdo, hace muchos años le dije, ay, mana, tú eres mi mamá en la música. Ay, ¿por qué me dices si yo no soy la vieja? Y yo, no, tranquila, me refiero a esa, me refiero a esa, que tu música y tu ministerio, pues, me ha motivado mucho a cantar, que es mi querida, amada, amiga y hermana Maribel Soto. Yo amo a esa mujer, esa mujer, se requiere un talento. Esta mujer puede estar enferma, y tú que haces unos rejuegos, y sale de abajo del camión, como ella sola. Y la entrevisten con Érico, muy humilde. Óyeme, Maribel Soto, todos crecimos viendo a Maribel Soto, y realmente, que Dios la siga bendiciendo en su ministerio. ¿Y la segunda? Y hay otro personaje que no es porque es mi amigo, sino porque yo sé que es muy talentoso, y definitivamente, y mientras pasan más los años, esa voz sigue manteniéndose, y sigue siendo del afecto del pueblo cristiano, que es mi querido José Gómez. Muy bien. Yo estaba dentro de lo que es nuestra iglesia adventista. Está también como grupo, hay un grupito de muchachas, que yo siempre he dicho, no, esas mujeres son únicas, que es el grupo Amishar. Te las recomiendo, Amishar. Y hay otro personaje por ahí, que siempre he dicho, no, pero este es mucho un talento, pero como que él, no, no, no le gusta. Hubo una época que sí, trabajó mucho con el grupo, que es el trío talento, que es Jorge Ruiz. Tremendo. Ese muchacho es bueno. Es otro hombre, son los tríos talentos. Jorge es un espíritu bueno. Y claro, hay un grupo de, y no es porque sean míos, pero mis hijos, el grupo elegido, son un muchachito talentoso, no porque son mis hijos, porque ustedes pueden escucharlo, y pueden decir sí o no. Grupo elegido. Pero grupo elegido, son muchos que se han enfocado, en hacer cosas buenas, se han proyectado, en seguir trabajando para el señor, a pesar de su juventud, y lo que están haciendo, lo están haciendo, bueno, muchachos, sigan para adelante. No me queda alguien. No, hay cinco, hay misión de cinco. Misión de cinco. Elegido, Maribel Soto, José Gómez. Me quedó Junior, me quedó. Junior, tremendo. Yo pensé que faltaba uno, mano, y era tú el quinto. El quinto, ok. En tus producciones musicales, tienes diez producciones musicales, ¿tú eliges las canciones, o eliges otros? No, no, yo elijo mi música, o sea, desde que siento mi presencia. para mí, es muy importante, las elecciones de las canciones. Yo no sé si los demás cantantes lo harán, pero, ¿qué pasa conmigo? Yo nunca he sido de las que tienen ese pensar, y ese vocabulario que dicen, ay, yo voy a elegir esta canción para llenar. Para llenarla, que me falta una para un poco de diez. No, ay, esta cae. No, ya, ya, Mis canciones son elegidas, y es con oración. Amén. Yo cuando voy a elegir mis canciones, que me mandan las canciones, yo comienzo a elegirlas, comienzo a cantarlas, porque yo tengo que vivirlas yo primero. Muy bien. Si yo no las siento, que son de restauración para mí, digo, no lo va a ser para otro. Entonces, primero me toca a mí, el espíritu me dice, esta es la canción porque me tocó, entonces yo entiendo que esa canción va a ser de sanidad, va a ser de restauración para los demás. Así que, mis canciones, solo las elige el espíritu santo. Me dice, esta es la que va. ¿Tus métodos de ensayo, cómo son musicales? O sea, tú ensayas en tu casa. En mi casa, yo ensayo en mi casa, a veces me dice, no, tú ensayas mucho. Yo soy sincera, yo no ensayo mucho. Muy pocas veces, cuando sé que hay unas canciones que no, uno tiene que sentarse, porque hay que ayudarse. Y más, cuando va pasando el tiempo, hay que quedarse un poquito más, porque por ahí me decía, no, porque si tú, si tú vives cantando todo el tiempo, es un ensayo, no, no tanto así. Hay cosas que uno tiene que aprender. Si yo sé que algo yo no tengo, no lo manejo bien, pues yo tengo que buscar la forma de sacar tiempo para ver cómo trabajarla ahí. Ru, una pregunta bien interesante. Para ti, ¿cuál es la diferencia de la música cristiana y la secular? Porque muchos dicen, por ahí, y no porque todo el mundo lo diga, uno lo debe de creer, que no, que si un merengue tiene letras cristianas, ya hay música cristiana. Para ti, ¿qué es la música cristiana y qué es la música secular? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, este es una espada de doble filo y el MST se viene allá. Claro, porque es que mucha gente confunde las cosas. Entonces, ustedes los artistas que son profesionales en el área, es bueno hacer esa pregunta para que el público... Mira, yo, yo, soy usted Sandoval, yo entiendo que si yo tomé la decisión de yo entregarme a mi Dios, apartarme de lo que es el mundo allí que me mueve la carne, que me mueve lo que no me, 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 me llena, lo que no me hace crecer, lo que no me eh, hace diferente. Entonces, yo no tengo por qué querer mezclar una cosa con la otra. Si yo estoy en una, en este camino que es de seguir al Señor, yo tengo que representar dignamente a mi Señor. Amén, gloria a Dios. Yo soy cristiana y yo elegí seguir a Cristo, por eso me llamo cristiana y mi trabajo, el que Dios ha puesto en mis manos es presentar a Cristo. Yo no vine a presentar ritmo, no vine a presentar luces, yo vine a presentar a Cristo por medio de las canciones, de las letras, del mensaje porque es muy fácil decir, ay, pero que un merengue es con letra cristiana. Yo a veces he pasado por lugares que yo escucho que un merengue y yo, ese merengue está seteado, está sobao, en un buen dominicano y después cuando me cuentan, ay, pero hay música religiosa. Pero, ¿qué fue lo primero que llamó al cuerpo? El ritmo. El ritmo. Entiendes, movió el ritmo, movió las pasiones, movió, pero nosotros, como cantantes cristianos, somos exclusivos. debemos ser, debemos ser, gracias por que sacarme, somos ese real sacerdote, escogido por Dios, apartado, sacado para un uso santo y sagrado. Así que, este uso santo y sagrado debe ser dignamente representado por esos instrumentos que el Señor eligió. en alguna parte del mundo tú has recibido un testimonio de una persona que tu música le tocó el corazón, que tú recuerdes. Bastante, yo creo que esos testimonios son los que nos mantienen a nosotros como cantantes, como ministros, porque entendemos que el trabajo del Espíritu Santo lo está haciendo por medio de nuestras canciones. Y si me pongo a pensar, hay un, hay uno de tantos testimonios, pero que ese a mí me marcó mucho, porque definitivamente Dios trabaja las personas que quieren ser trabajadas y que quieren ser cambiadas. Amén, amén. Y yo recuerdo que en una de las actividades que estuve, creo que fue en Nicaragua, sí, en Nicaragua estuve en una actividad, en uno de los conciertos que se realizó que eran las afueras de la ciudad, me llevaron, yo recuerdo que era bien lejos de la ciudad y el trayecto era muy difícil a la edad tal que yo me enfermé en el camino porque eran muchos vaivenes, muchas subidas, muchos precipicios y cuando yo llegué al lugar yo estaba enferma, yo estaba mal, me dieron pastillas, porque sucede que una de esas pastillas que me dieron me dopó porque el jamás mareoli me dopó para que, cuando llegué allí a ese pueblo que estaba ese auditorio lleno y yo dije Dios mío, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vas a cantar enferma? Ah, bueno, pero eso no sucede mucho a nosotros, eso es Jehová que hace el trabajo. Miren, cuando yo me voy yo dije a los hermanos, yo estoy mal porque yo me estaba cayendo, porque yo estaba topada y por el trajín del camino, sí, devolvía mucho, bueno, estaba grave y yo dije, Dios mío, yo no puedo cantar, ¿cómo yo lo voy a hacer? Y mi hermana me dijo, yo recuerdo que el director de la emisora me dijo, hermana, mire, usted ve todo ese público que está ahí, cuando yo miré, eran personas, eran como unos, de esas personas indígenas, de esos campitos, yo me vi porque tenían amarraditos cuerdas y cosas así, y yo, mire hermana, esas personas tienen tres días viajando para estar acá, tienen un día a pie, un día en chalana, que eran esas maderas que ponen en el agua, y un día en camión para llegar a esperar, y yo, y le dice, mire hermana, esas personas vinieron porque le escuchan a usted en la emisora en esa selva, ¿tú? ¿y entonces? No, mi amor, un compromiso, ya me puso, me presionó, él me dijo, sana, muerta o viva, tienes que cantar, y yo recuerdo que, en la parte de atrás, lloré, y dije, señor, esta que está aquí, esta humana no tiene cómo hacerlo, así que, trabaja tú por mí, como siempre lo has hecho, y yo recuerdo, hermano, que cuando subía a la tarima, claro, que le tocaba cantar, sí, claro, y era yo sola, yo le dije, hermano, mira, póngame un atril al lado, para yo agarrarme, y recostarme, porque yo estaba aquí en pie, no podía estar sola, y déjame decirte que canté, y todo, gracias al señor, el señor se manifestó en ese momento, cuando yo termino de cantar, que bajo a asombrar a los hermanos, yo veo que es un muchacho, que me está siguiendo mucho, cada vez que yo me muevo, él siempre está ahí al lado, yo le dije, será que es tímido, que me quiere hablar, y no me habla, pero algo que yo vi en él, extraño, que medio me asustó, era, que yo vi que, por dentro de la camisa, debajo, salían unos tatuajes, y salían por acá, ok, entonces ya yo he tenido por experiencia, que me han comentado, que hay muchos lugares, especialmente Colombia, porque tú estabas en Nicaragua, estabas en Nicaragua, que hay muchos infiltrados, dentro de las actividades, entonces yo dije, este tiene que ser uno de esos infiltrados, mientras cantaba, sí, entonces después de ir abajo, saludando, y dije, bueno, entonces me asusté, y yo dije, bueno, ya que él me está siguiendo, a todos los lados, y no se me acerca, yo dije, voy a sacar la dominicana, que hay en mí, me va invalento, lo voy a saludar yo, y fui, y lo saludé, y él se puso, pálido, así, se estremeció, porque yo lo saludé, y yo dije, ¿qué te pasó?, entonces le contó su historia, me dice, mira hermana, yo estoy aquí, porque yo necesitaba contarle a usted, el testimonio, mi testimonio, y lo que su música, ha sido en mi vida, para transformarme, y yo dije, bueno, aquí, esto es lo que me gusta, me encanta escuchar los testimonios, porque a mí, me llenan, y me hacen, me hacen seguir avanzando, y él me dijo, mire hermana, yo era un líder de una banda, muy famosa, allá en esos pueblos, El Salvador, Nicaragua, de los Maras Salvatrucha, de esas, de esas pandillas, de las más peligrosas, sanguinarias que hay, y en mi pueblo, yo era el líder de la banda, imagínese todo lo que hacíamos en mi pueblo, usted no tiene idea de las personas, que yo le quité la vida, y él me contaba, y los ojos se le ponían brillosos, y dice, mire hermana, y en una ocasión, usted sabe que nosotros, los, las bandas, pues salen a hacer sus, sus fechorías, siempre, en la noche, tarde, ellos son los dueños, de la noche, de la madrugada, como dice una canción, por ahí, y él dice, mire, yo, ya al amanecer, yo estaba de vuelta en mi casa, y cuando estaba allá, llegando, recuerdo que esa, esa fue la primera vez, la vecina mía, esa ventista, dice él, y cuando yo llegué, como a las seis de la mañana, que, voy llegando a mi casa, escucho esa música, porque colindamos ventana con ventana, y yo dije, Dios mío, y esta, y esta hermana, no va a dejar dormir, dice él, me metí en mi habitación, pero no pude dormir, porque esa música era, ahí, yo vine a dormir, y ella, nada, no pude dormir, me fui al otro día, cuando vuelvo otra vez al amanecer, ahí está la hermana otra vez, y para no casarte el cuento, dice él, que en varias ocasiones sucedió, ya él estaba tan, ya él sabía, que cuando llegara a la casa, no iba a poder dormir, que él dijo, siempre se sentaba, en el contento, a esperar que se terminara el casé, para entonces, él entra a dormir, y en tanto que se detenía, a escuchar, esa canción, que la hermana sonaba, todos los días, fue haciendo, en él, el trabajo que el Espíritu Santo, estaba haciendo en él, y dice, que en una ocasión, él volvió, y cuando llega, se sorprende, que la música no está sonando, y cuando va, y es que es raro, porque la hermana no tiene la música puesta hoy, nada, se acostó, al otro día, cuando va, lo mismo, y ya el tercer día, él no aguantó, que pasa, ya antes de él, hacer esto, ya él había comentado, dentro de la pandilla, que la hermana adventista, no lo dejaba dormir, y que él iba a tener que resolver con ella, o sea, que tú sabes lo que significaba, ya le dijo a la banda, eso se corrió entre el pueblo, pueblo chico, tú sabes, que la banda, ya estaba amenazando, a la evangélica de al lado, ya la hermana, ya supuestamente, ya se había enterado, cuando él, entonces, el tercer día, que la música no es puesta, él va y toca la puerta, a las seis de la mañana, cuando la hermana lo vio, él dice que ella se asustó, y dio un paso atrás, o sea, ella dijo, ya me vinieron a matar, entonces, cuando él vio la expresión, él le dijo, no, 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 no se asuste, vecina, no, no se asuste, yo vine solamente a hacerle una pregunta, ¿por qué usted no ha vuelto a poner la canción, que usted pone todos los días? Mira, yo me hizo, esto es testimonio, yo lo cuento bien, y dice ella, ay, es que era un cassette, y el cassette se me dañó, y dice él, oiga, esa canción a mí me ha gustado tanto, y dice ella, sí, entonces, ella comenzó, aprovechó, y comenzó a hablarle, del amor de Jesús, y de lo que Jesús hace, en el corazón, cómo puede cambiar a las personas, para que con su vida, hagan algo diferente y mejor, y él dice, y por qué un tante no me había dicho nada de esto, para que tú, eso fue un ejemplo, y una bofetada sin mano, de que muchas veces nosotros, vivimos con personas, y no le presentamos a Jesús, y de lo que muchos hay que necesitan a Jesús, el asunto es que en conclusión, cuando ella le habló del Señor, comenzaron a trabajar, ella dándole estudios bíblicos, al grado tal que el muchacho, aceptó a Jesús, y tú sabes que para salirse de la banda, tú no puedes salir de una banda, pero parece que él era muy buen líder, y cuando le comunicó a sus secuaces, lo que había pasado en su vida, ellos le perdonaron, y que él saliera de la banda, y hoy el muchacho es adventista, y yo tenía que venir a usted a decirle, lo que su ministerio ha hecho en mi vida, así que no vale la pena, dedicar el talento a Dios, y este testimonio va para las redes, ¿cuántos artistas tú has compartido a dúo, que has cantado, José Gómez, con quiénes? José Junior, grabé una canción el día pasado, con mi amiga la varona, es Mirna Leger, ella me dijo, ella me dijo que iba a grabar eso, ¿por qué leí en YouTube? ¿la suena en YouTube? No, todavía, porque ella quiere que hagamos un video, he cantado con los muchachos de voce, con muchos de los cantantes, una vez hicimos una canción, grupal con mis hijos, el grupo elegido, con Amicha, encantado, con Amicha. Ey, Emila, gracias a ti, y al pastor Canela, tengo a la celda aquí, en entrevista, Emila, dile a Robo, que Robo, y Emila, hey, Emila es una gran persona, yo amo a la varona, Emila es querida por parte mía también, ¿recuerda algo inolvidable, que haya pasado en uno de tus conciertos? Sí, muchas, muchas cosas, algo que tú no olvides, sí, ¿sabes qué sucedió? Este testimonio fue bonito para mí, y mira, a veces suceden cosas, que tú, ni siquiera en el momento, te das cuenta, y después, alguien, te, te, te hace mención, yo recuerdo que, si en ese concierto pasó algo bonito, y, en una ocasión, pasaron los años, y yo volví a una iglesia, y una hermana, me jaló, y me llamó, y me dijo, mamá, yo tengo que contarle algo que usted, no, lo hizo en público, perdón, se paró, y me dijo, hermana, yo necesito que usted me dé la palabra, y ella, se paró, y me dijo, yo tengo que contarle algo que usted no sabe, que pasó en mi vida, gracias, a, a su música, digo yo, cuénteme, me dice, mire, una vez yo fui a un campamento de damas, y cuando usted terminó de cantar, que hizo un llamado, usted dijo, no sé, pero el espíritu siento que me ha dicho que aquí hay alguien, hoy, que necesita creer más en el Señor, y que Dios va a hacer un milagro grande en su vida, que solamente crea, que confíe, porque hay un Dios que, que está siempre presto a cuidar, a sanar, a restaurar aquello que creen en Él, ella me dice, que yo dije muchas cosas lindas, y ella dice, usted habló para mí, porque yo en ese momento, yo fui a ese campamento, porque estaba padeciendo de un cáncer, ella dice, un cáncer vaginal, y ya, le habían dicho, que ella estaba haciéndose sus quimios, esas cosas, y que la situación estaba difícil, dice, pero una amiga me motivó a ir, y yo fui, yo fui, yo no quería, pero estaba tan deprimida, porque no es fácil tú sentir, que en cualquier momento vas a morir, decía ella, pero yo recuerdo, que en esa ocasión, cuando usted, llamó a oración, después que dijo las palabras, ella dice, que en el momento sentado, donde ella estaba sentada, ella sintió, que algo de su cuerpo salió, y que ella sintió, que movió todo el asiento, así que fue algo extraño, no te dijo que canción, no te dijo que canción, sí, cuál, cuál canción, la mía, desde que siento tu presencia, yo paso el día entero, qué linda, estaba canción de ella, en medio del dolor, en medio, wow, y dice que ella sintió, que algo salió, y cuando le dijo a la amiga, la hermana, que ella no podía pararse, porque cuando miró, estaba llena de sangre, ok, ella dice que, se asustó, pero como que algo, la hizo quedarse tranquila, y ella dijo, yo me voy a quedar aquí, hasta que termine todo, entonces después, tú me traes algo para ella, y dice ella, que cuando terminé de orar, y todo, que todo el mundo se fue, y dice, que ella comenzó a sentir, una paz tan grande, que a pesar de la situación, incómoda que tenía, ella como que no le dio mente a eso, y estaba tranquila, dice, mira hermana, yo terminé ese campamento, ese fin de semana, y me fui a mi casa, y seguí mi tratamiento, y cuando fueron a hacerme, el estudio, que me tocaba, yo fui sana de la vida, cáncer, y yo sentí, que yo fui sana, en ese momento, porque todo lo que salió de mí, fue como que, Dios me sacó, todo lo malo que había en mí, porque, porque yo creí, porque yo sé, que hay un Dios, que sana y restaura, cuando tú crees en él, y yo no podía callarme, decir, tengo que contarle esto, y gracias a Dios, por las cosas lindas, que hace, los testimonios, sirven para nosotros, los cristianos, como estábamos antes, como estamos hoy, y Dios sana, Dios sana, porque no es la única persona, que ha sanado del cáncer, Dios, ha sanado a miles, y a millones más, de otras enfermedades, porque le servimos a un Dios, a ese Dios, que le respondió el día, en el monte Carmelo, José Sandoval, como madre, en el hogar, como tú te levantas, haces desayuno, dime, ¿cómo es Rú? Sí, yo digo, era, porque ya mis hijos, cada uno, tienen su vida, pero sí, yo era buena mamá, demasiado buena mamá, porque yo amo mucho a mis hijos, y sí, yo me levantaba, les preparaba, a pesar de que eran grandes, y yo siempre cuidaba mucho, de estar ahí, cuidando a mis muchachos, me gustaba, en esa época, que ellos estaban ahí, en la cocina, ya después de una época, que ellos crecieron, mi amor, que a mí no había quien me hiciera, meterme mucho en la cocina, yo buscaba quien lo hiciera, y yo cocine mucho, pero disfruté mucho, como madre, yo disfruto ver a mis hijos, comer, deleitarse, ayudarlos, prepararlos, encaminarlos, para mí eso, yo creo que soy, fui una madre uno a, bajo un chingel, el volumen, pero no, me siento contenta, ¿por qué? porque tuve un ejemplo, de una buena mamá, que bueno, plato preferido tuyo, de comer, lavandera, dime, 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 me gustan los guandules, los guandules, como, sazonados, el moro, con coco, pero cuando a mí me gusta, cuando como los guandules, me gusta comerlo, con el arroz blanco, como que yo siento, que poner otra cosa, es dañarlo, muy bien, yo soy dominicana, pura, ¿tú practicas algún deporte? no, de gol, corre, no, yo corría, cuando estaba más adolescente, y yo competía, en mi pueblo, me conocían, como la hija del zapatero, porque me llamé zapatero, ay, ganó la hija del zapatero, yo corría, llegué a venir a correr, aquí en el, en el olímpico, pero como que eso fue, como una etapa, cuando yo era adolescente, ya no me hacen correr, el mayor regalo, o mejor regalo, que tú has tenido, en tu vida, el ministerio, que Dios me dio, este ministerio, siempre he dicho al señor, que yo no sé, que yo haría, sin este ministerio, porque, porque, ha sido mi ayuda, ha sido mi fortaleza, ha sido lo que me ha mantenido, lo que me ha mantenido, en este camino, y yo no quiero salir de aquí, siempre he dicho a mi Dios, que si yo pudiese tener, el privilegio, de cuando me toque partir, hacerlo mientras esté cantando, bien, bien, oye, me dice, tú tienes un ministerio, un regalo, que yo te he dado, para seguir proclamando el evangelio, y no puede parar, ¿cuál es tu personaje bíblico preferido? David, David, del ranking del 1 al 6, ¿cuáles son tus, canciones mejores? no me hagas esa, comienza, comienza, es el que siento, tu presencia, nunca la he dejado de cantar, esa no es tu, y ese es mío, oye, esa canción, yo muchacha, y en medio del dolor, bajo tus alas, te perdonará, que fue la canción, de la producción más reciente, hecha por mi hijo, Melvin, en medio del dolor, cámbiame, te perdonará, cinco dijiste, seis, aumentate una más, que bueno, y tu hija, sí, me gusta tu hija, que he hecho con mi vida, y tu gracia me salvó, ay, es un problema, decime seis, y tú tienes una, que habla del hogar, tremenda, te entrego, mi hogar, yo oigo eso, ay, esa letra, sí, es linda, esa letra la hice yo para una amiga, es una canción americana, pero yo tomé la melodía, hice la letra para una amiga que se casaba, que me pidió que yo cantara en su boda, y preparé mi canción, hice las letras, y el día que ella se casaba, que me tocaba cantar, yo no pude ir a cantar, a que tú no sabes por qué, ¿por qué? porque se veía mi hijo, Adriel Santojo de Nacer, no se la canté, es justificable, es justificable, Rod, tú tienes muchos años cantando, ¿cuál ha sido el secreto, compártelo con el público, de tú permanecer, llevando música cristiana, a personas, en el mundo entero? si como te comentaba hace un ratito, mi objetivo en el ministerio del canto, es llevar el mensaje, ¿por qué? porque vengo de una familia, evangelista total, y yo recuerdo que mi maestra de niño, Yolanda Valle, en la iglesia, ella dijo una vez, que en el cielo no iban a haber coronas sin estrellas, entonces las estrellas sabemos que son las almas, que tú le has presentado el mensaje, y que aceptaron que se salvaron, esas son las estrellas que estarán en la corona, entonces yo recuerdo que ese sábado yo dije, mi corona va a tener muchas estrellas, y le doy gracias a Dios, porque entonces vengo de una familia totalmente evangelista, mi mamá ha predicado toda la vida, entonces Dios me escuchó, y me dio el lindo privilegio de tener este ministerio, que lleva el mensaje, y escuchar de tantas personas que te digan, yo hoy estoy en la iglesia porque escuché una canción suya, yo siempre he dicho, una estrellita va para mi corona, y eso me hace sentir, pues vas preparada y motivada para seguir. Ese ha sido el secreto. Claro. ¿Te gustaría hacer una producción musical con alguien, a dúo? Ah, una producción con Rú, con Mila, con Rú, con José Gómez, tú sabes, uno tiene un sueño, tú sabes que yo, mire, y no caigo una producción, tú y Maribel Soto, sí, estuvimos hablando, ¿sabes qué? Pero que se concrete, porque ya. Sí, que se concrete, es cierto, y donde estuvo como el, el empujoncito, fue cuando cantamos en Advent World Music, ok, cantamos ella y yo la canción Pelea, entonces, nos gustó a las dos, pero Pelea es tuya, Pelea, pero es tuya, sí, pero la cantamos ella y yo, mi amor, búquenla, ahí en el canal de Advent World, ok, y grabamos esa canción, esa canción tú la cantas, con poder, tú la cantas, de San Mari, de San Mari, así que Mari, tenemos que hacer eso, una realidad amana, no solo, ¿qué prefieres Rú, Esther Sandoval, el atardecer, o el amanecer? Bueno, mi amor, el amanecer, ¿y por qué? Oh, porque el Señor me dio una oportunidad más, para seguir adelante, y hacer las cosas buenas, y nuevas, ¿qué es lo más loco que has visto en tu vida? Lo más loco, puede ser algo, no sé, lo más loco que he visto en mi vida, ay bendito, ¿y qué será? Bueno, no, a lo que te llega, ¿cuál es tu compositor de música favorito? ¿Quién te compone? ¿Tu hijo? Mi hijo, voy a ponerlo ese, porque es el más reciente, y tengo mis compositores buenos, Melvin Sala, Charlie Santana, Mamerto, pero mi hijo, ese muchito es uno, Muy bien, muy bien, está bien, cuando tú escuchas música, ¿a quién tú escuchas? ¿Tú te escuchas tú misma, tu canción? No jamás, no me gusta escucharme, no me gusta escucharme a mí, ¿a quién escuchas? Yo escucho mucho a Amishat, escucho mucho a Elegidos, escucho mucho, hay una cantante brasileña que me encanta, que se llama Cassiani, Cassiani, ¿qué hacen tu tiempo libre, Ru? Muchas manualidades, me gusta trabajar con las manos, artista, un mensaje, un mensaje, a los creyentes, y también a los no creyentes, claro, ¿sabes? Estamos viviendo en tiempos cruciales, y si nos damos cuenta, o sea, el día a día es una batalla, tú decides si la ganas, o te quedas ahí llorando, lamentando lo que estás viviendo, pero yo he entendido que, como hemos estudiado en estas lecciones, que han sido de mucha bendición para mí, el ser humano le toca pasar sus crisoles, pero está en nosotros, si nos quedamos ahí llorando, lamentando lo que estamos viviendo, o aprovechamos esos crisoles para crecer, porque el Señor quiere sacar de nosotros, esas gemas poderosas, y preciosas, que está ahí detrás de las lágrimas, así que, déjate trabajar por el Señor en este proceso, porque esto es lo que te va a ayudar a ti, a subir de nivel, cruzar tu bordán, y conquistar tu cana, se puede. ¿Qué es lo más hermoso que te ha pasado, en este año 2022? Ay, ver la carita de Ivana y de Eva, mis doñetecitas. Ay, sí, mamá, cosa linda. ¿Cuál fue la producción más desafiante musical que tú tuviste? Dios hará. Wow. ¿Cuál es la canción más fácil de cantar? Desde que siento tu presencia. ¿Y la más difícil? Hoy puede ser el día y el cordero, que no la he podido cantar. ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Cuál lugar ha sido lo más intimidante para tu cantar? Oh, recuerdo que fui a un light carter de Mérida, ante casi 10 mil personas. ¿Y la ciudad favorita para tu cantar? Ay, Santo Domingo. ¿Tú lloras cuando canta alguna de tus canciones? señor. Sí, señor. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes, enbribarones, de 13 años, hasta los 26, 28 años? Busquen a Jehová, mientras él pueda ser hallado. Es el único que les puede ayudar a ustedes, muchachos, a crecer, y a llegar a posicionarse a donde ustedes quieran llegar. Pero su vista, fija en Jesús, solamente, y el resto vendrá por añadidura. Señores, hasta aquí ha sido la entrevista. Ahora vamos a decirle a Rú, que nos extienda la invitación a todas las personas que viven en Conérico, Nueva York, New Jersey, Pensilvania, que vengan al concierto el día. 24, sábado próximo. ¿Eso es a qué hora? Libre en Jesús, a partir de la... 6 de la tarde, señor. Así que, junto con René González y Dani Berrío, señores, esto no tiene desperdicio. Mucha oración, necesitamos que ustedes, pues, despechan, y que se preparen para que estén con nosotros esta base de bendición. No se queden y traigan a más personas para que también sean llenos. 941, referendo, Jen Apple Ice Avenue, Brown, Nueva York. Si usted quiere ticket, que quiera ir a nuestro canal de YouTube. Algo que no quería que se quedara, Wester. A ver, yo me asunto también. Nosotros tenemos, nosotros tenemos, tú y yo tenemos algo en común. Ya. Que tú y yo somos una construcción de consejos. Ay, sí. Porque tú, en tu entrevista me has expresado cosas de personas que te han dicho que tú te llevas del consejo, escuchas y coges. Claro. Igualmente yo, o sea, yo tengo millones de gente a nivel de los clubes de la iglesia argentina, pues yo nací dentro de la iglesia argentina, pero todo el mundo me aconseja, las hermanas adultas de las iglesias, tú sabes, como son muy cariñosas con uno. Hay que ser humilde para escuchar, eso te hace crecer. Entonces, eso, yo veo que tú tienes en común, eso es muy bueno, porque el beneficiado del consejo, soy yo. Eso es cierto. Y como dice Ruth, Ruth, dámelo un mensaje, porque yo me he propuesto sacar este canal de YouTube de manera gratuita, sin fines de lucro, para predicar el mensaje de salvación, porque hay muchísima gente perdiéndose, y hay mucho mal en este mundo, entonces nosotros queremos cooperar para el bien. Entonces, YouTube, yo me metí en todas las redes sociales, Ministerio de Tomaná, por lo mandarle un mensaje a los oyentes. Señores, somos expertos en perder nuestro tiempo mirando tonterías, dándole like, y review, y review. Señores, vamos a apoyar el talento cristiano, nuestros talentos jóvenes, estos muchachos, que quieren presentar a Jesús. Y la forma de tú también, ayudar a que se presente al Señor como salvador del mundo, es suscribiéndote en el canal, dándole ese pulgarcito arriba, compartiendo los mensajes que cada día él sube. Y de seguro que tú también vas a ser bendecido. Así que vamos a ver, muchachos, a apoyar a nuestro YouTube. ¡Un aplauso a Ruz! ¡Y una bendiga! ¡Un aplauso a Ruz! 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 Gracias por ver el video.